Hey, yo soy Javier y estamos en un nuevo video Y el día de hoy les traigo el primer video de la segunda temporada de Del Librero Y vamos a hablar sobre un libro que leí en estas vacaciones Que es un libro muy cortito Pero que está muy interesante El libro se llama Última escala en ninguna parte de Ignacio Padilla Bien dicen que el destino es un arma de doble filo Que al encontrarte con él Puedes tener la decisión de seguir O de quedarte Que al encontrarte con él Aún tienes un retorno de regresar Al punto donde iniciaste En cambio si sigues con el destino Puede ser que ya nunca vuelvas a regresar Esta historia nos habla de Abilio Que es un joven que está encerrado en su pueblo Está en zona de confort Y no quiere salir de su pueblo Porque ve y cree que ahí tiene toda su vida planeada Y ya hecha Pero un día su tío Maclovio le da un consejo De salir De conocer diferentes lugares Y así poder comenzar una aventura En diferentes países Este le pide que en su primer viaje que haga Lance una moneda a la primer fuente que encuentre Dicen que al lanzar la primer moneda en tu primer viaje Esto ocasiona que posteriormente en tu vida Vuelvas a encontrarte con la misma fuente En la que lanzaste la moneda Abilio siguió con esa idea Y comenzó a viajar Sin darse cuenta que después de ese viaje Ya no iba a volver a tener un retorno Para regresar a su ciudad natal Este libro tiene una narrativa muy simple Es muy fácil de leer Demasiado fácil Porque tiene muchísimas aventuras Pero al mismo tiempo Tiene un toque de magia O puede ser que no sea magia Puede ser que sea destino Que esto para algunas personas puede resultar algo bueno Pero para algunas otras Como Abilio No tanto Después lo que los invito a que lean este libro Última escala en ninguna parte De Ignacio Padilla Y les voy a leer algunas frases Que yo subrayé en este libro Es un libro muy corto Entonces no tiene muchas frases Que yo encontré dentro de él Pero les voy a leer Las que a mi parecer Estuvieron muy, muy buenas Lo inesperado lo pone nervioso Y lo desconocido De plano lo aterroriza Esta frase me gustó mucho Porque habla de esto De tener miedo de ser de tu zona de confort De no querer ir con los otros mundos La siguiente es Y el destino Sobrino querido Es demasiado caprichoso El destino no es de fiar Esta frase me gustó muchísimo Porque aquí nos habla O nos califica al destino Como alguien que lo tiene ya planeado De una cosa que ya te tienes sugerido Lo que vas a hacer Y a pesar de que tú hagas y deshagas Vas a caer en eso De lo que ya te tiene el planeado Puede que lo puedas cambiar Ahí en el libro lo pueden ver Pero es más eso El destino ya lo tiene marcado Y es muy difícil que tú lo puedas cambiar Y la última que también encontré Apenas me daba en la parte alta del cerebro Una luz pequeñísima Suficiente para entender Que nunca podría regresar a casa Porque mi vida Estaba ya en todas partes Y mi casa en ninguna parte Y esta frase la tomé Más de protagonista Porque llega en un punto En el que ya no sabe De dónde es Ya no sabe a dónde va Y como al final lo dice Ya soy de ninguna parte Porque llega un punto En el que la obsesión Lo vuelve como un objeto Que va de un lugar a otro Y ya no de una persona Que está sintiendo Y está viviendo A donde está viajando Y bueno esto ha sido todo Espero que les haya gustado El primer episodio Del librero Ya saben aquí abajo Coméntenme Sugerencias Y algún otro libro Que quieran que lea Para posteriormente hacer una reseña Síganme en todas mis redes sociales Se los voy a dejar aquí abajito Y nos vemos en el próximo video Bye Bye